El doctor Alejandro Lagos asegura que el Ministerio de Salud presentará graves déficits en el año 2020, esto debido a la falta de especialistas en distintos hospitales públicos. La Unidad Médica Nicaragüense contabiliza a más de 400 trabajadores de la salud despedidos. El año que viene el Ministerio de Salud va a seguir cargando la misma cruz que ha venido arrastrando desde el 19 de abril del 2018. El 2018 fue una posición que tomó el Ministerio de Salud de debilitarse al haber despedido a más de 400 profesionales de la salud, entre ellos médicos especialistas, subespecialistas y personal de enfermería, que es el personal sustantivo para los servicios de salud. Considera que el Ministerio de Salud deberá enfrentar un número de retos en cuanto a las atenciones médicas. Bueno, en primer lugar, hacer más con lo poco que tienen. Evitar de que la población se enferme lo menos posible porque no tiene capacidad para darle respuesta. Buscar cómo controlar las epidemias con un presupuesto raquítico va a ser casi, no digamos que imposible, pero va a ser un reto que no cualquiera lo va a cumplir máximo cuando está bajo orientaciones políticas y no orientaciones técnicas. En la reforma del Presupuesto General de la República para el año 2020, adicionalmente se le entregó al Ministerio de Salud 801.30 millones de Córdobas para desarrollar obras de inversión en hospitales. Noticias 12, Teresa Reyes.